Vladimir Putin amplía su ejército para combatir durante años. La medida, que entra en vigor el 1 de enero, incluye un aumento de 137 mil personas en el capítulo de personal de combate. Recuerda darle a like y suscribirte. Rusia quiere aumentar el tamaño de su ejército de 1,9 a 2,04 millones de soldados. Vladimir Putin ha firmado un decreto que parece responder a los pobres resultados en el campo de batalla o a la certeza de que la guerra de Ucrania va a durar años. La medida entra en vigor el 1 de enero. Incluye un aumento de 137 mil personas en el capítulo de personal de combate, que así lograría alcanzar 1,15 millones de soldados en activo. El decreto fue publicado online y divulgado por los medios estatales rusos, pero desde el gobierno nadie aportó ninguna razón para el aumento del número de tropas. Tampoco se explica cómo se lograría el incremento de personal, pero Putin ya ha ordenado al gobierno que asigne el presupuesto correspondiente. Algunos generales rusos creen que la guerra en Ucrania podría durar varios años, según han revelado medios independientes rusos. El decreto llega un día después de que el ministro de defensa de Putin reconociera que la campaña militar rusa en Ucrania ha ralentizado su avance. Moscú está encontrando muchos obstáculos para cumplir sus objetivos en Ucrania seis meses después de la invasión de su vecino. Renunció a tomar Kiev, se retiró de Kharkov y no está claro cómo conquistar Odessa o Dnipro. Hay retrocesos en la invadida Gerson y la ocupada Crimea sufre ataques ucranianos difíciles de imaginar en marzo. No hay datos oficiales de soldados rusos muertos por la guerra, pero diversos servicios de inteligencia calculan que podrían haber subido unas 75.000 bajas entre muertos y heridos. Diversos expertos han señalado que las tropas rusas están desmoralizadas y sin personal suficiente. Nuevas necesidades Rusia tenía unos 900.000 efectivos en servicio activo a principios de este año y una reserva de 2 millones de personas. La guerra ha causado nuevas necesidades pero Putin ha evitado convocar una movilización general, que sería impopular sobre todo en las grandes ciudades. Todos los hombres rusos de entre 18 y 27 años deben servir un año en el ejército, pero una gran parte evita el servicio militar obligatorio por razones de salud o prórrogas, o bien con fraudes burocráticos. El ejército ruso convoca a sus reclutas dos veces al año, a partir del 1 de abril y el 1 de octubre. Rusia convocó a 134.500 reclutas durante el último reclutamiento de primavera a principios de este año. Unos pocos menos, 127.500, fueron llamados el otoño pasado. El número de reclutas se ha estimado en alrededor de 270.000. Putin ha insistido en llamar a la guerra su operación militar especial y dejar a la opinión pública al margen. Usar mercenarios de la empresa de seguridad privada Wagner, reclutar en las repúblicas de etnias no rusas del país, invitar a luchar a la población carcelaria y usar milicias de las partes ocupadas en 2014 en Ucrania no parece suficiente. Oficiales del ejército han declarado al medio ruso Vasny Estorí que hay una escasez catastrófica de soldados y oficiales en el frente. Según los oficiales del Estado Mayor, el ejército ruso en Ucrania está luchando en minoría numérica, por lo tanto, se mueve muy lentamente. Con un frente que se extiende por cientos de kilómetros, la cantidad actual de personal militar ruso no es suficiente. Con un progreso tan lento, la guerra podría prolongarse durante otro año y medio o dos, señala el medio. Si la guerra se alarga, los números que baraja Rusia sobre el papel podrían ser claramente insuficientes para sostener sus ambiciosas operaciones en Ucrania. Kiev se ha fijado el objetivo de formar un ejército de un millón de personas, mucho más fáciles de reclutar porque luchan por su tierra y sencillas de transportar porque combaten cerca de casa. Este es un momento peligroso para el presidente ruso, ya que el anuncio es una admisión de que la operación militar especial se ha salido seriamente del plan, dijo a la NBC Neil Melvin, director de Estudios de Seguridad Internacional del Royal United Services Institute, un grupo de expertos con sede en Londres. Mark Galeotti, autor del libro Tenemos que hablar de Putin, se mostró escéptico, es más fácil decretar que hacer. Putin puede expandir el reclutamiento, pero sería impopular y sin una declaración de guerra los reclutas no pueden ser enviados a Ucrania. Galeotti cree que lo que el Ministerio de Defensa necesita no son más reclutas sino más profesionales, pero eso implicaría ofrecer mejores salarios y condiciones, en otras palabras, dinero real. Por eso de momento a Galeotti la decisión le parece propia de un Kremlin lidiando con la impotencia y la falta de ideas adecuadas sobre cómo cambiar la situación en Ucrania. El experto militar ruso Alexei Leonkov cree que las autoridades rusas no ampliarán el reclutamiento, subirán el número de tropas contratando más soldados. El equipamiento militar se ha vuelto más complejo y las personas que lo operan necesitan capacitación durante al menos tres años, dijo Leonkov, citado por la agencia de noticias estatal Rianovosti. La guerra acaba de cumplir seis meses con un rumbo incierto. El miércoles Rusia bombardeó el pueblo de Chaplino en la región de Nepropetrovsk. El Ministerio de Defensa ruso anunció 200 soldados muertos. Pero la oficina del presidente de Ucrania desveló que se trataba de 25 muertos civiles, incluidos dos niños. La última orden de Putin de incrementar el tamaño de las fuerzas armadas, en 2017, aumentó la cantidad de soldados a poco más de un millón. Las autoridades regionales también han tratado de ayudar a reforzar las filas, formando batallones de voluntarios que se desplegarán en Ucrania. Pero con un frente tan amplio y una guerra que se alarga, nada parece suficiente. Dale a like y suscríbete.